Música Según algunos habitantes de la zona, en repetidas ocasiones grupos delincuenciales han intentado extorsionar a los constructores de la obra de 4.1 kilómetros que conectará el túnel de Occidente con la Carrera 80 en Medellín. Música Constantemente han venido pidiendo dinero los grupos armados y ya cada vez les están exigiendo más y más y más y ya piden entre 100, 150 millones, 200 de acuerdo a como se vaya desarrollando la obra. La gobernación de Antioquia afirma que la obra cuenta con el apoyo de la policía y el gaula anti-extorsión pues desde el inicio han tenido algunos inconvenientes de seguridad. Ha habido algunas inquietudes y algunos requerimientos en este sentido, pero entiende uno que son pocas personas, en general la comunidad está muy apropiada de la obra, le interesa mucho que se desarrolle. El gerente afirma que la obra no ha sido ni será interrumpida y que la meta es entregarla en octubre de 2015. Gracias por ver el video.